Buenos días. Buenas tardes. En este sitio web, lo que puedes hacer es Reservar una entrevista informativa. Reservar una prueba de inducción. Reservar y pagar una sesión. Y podéis también reservar una entrevista para dejar un testimonio después de la sesión. En la página que está destinada para reservar, encontraréis un calendario. Puedes elegir uno de los cuatro calendarios que veis en la web. Y los días y los horarios disponibles para poder reservar están marcados en azul. Si no encontráis ningún día o horario disponible en azul, tenéis que ir al mes siguiente o al siguiente aún, hasta que no encontréis plazas disponibles. Entonces, si no encontráis ningún día o horario disponible en el calendario, es suficiente para clicar para ir a ver el mes siguiente, el mes después. Antes de reservar una sesión y pagarla, no digo obligatorio, pero es necesario que reservéis primero una prueba de inducción. O si no encontráis, de pronto, un día disponible para hacer una prueba de inducción. ¿Y si no encontráis ningún día disponible para hacer este ensayo de inducción? Puedes hacerlo automáticamente por vosotros mismos a través de los vídeos que están colgados con pruebas de inducción en italiano, francés, español e inglés. Al final de la inducción, se te pedirá de buscar un recuerdo y después de algunos minutos, ya el vídeo, la inducción, te va a despertar contando de 1 a 5 hacia arriba. Si, después de todo eso, habéis visualizado o sentido algo, sois bastante hipnotizables. Entonces, si durante este lapso de tiempo, habéis visualizado o sentir algunas cosas, significa que eres susceptible de entrar en inducción, en hipnose. En este caso, si estás seguro de esto, de ser bastante susceptible a la hipnosis, podéis también reservar y pagar una sesión tranquilamente. En este caso, nos aseguramos que el día de vuestra sesión, vamos a hacer una sesión porque entráis en hipnosis. En el caso de no entrar en hipnosis, de no visualizar o de no sentir nada, que sea de forma automática con los vídeos colgados o que sea personalmente, porque habéis reservado una prueba de inducción. ¿Puedes repetir, por favor, porque se ha cortado un segundo, Oroch? Yo digo que en el caso de que el éxito, este avería fructueo y que no habéis pensado y que no habéis tenido ninguna percepción de visualización durante este éxito. En este caso, vamos a organizar una sesión telepática con tercera persona de soporte. Entonces, en este caso, podemos organizar una sesión con una tercera persona, una sesión telepática, con la persona de vuestro suyo. En este caso, estamos seguros y nos aseguramos que el día de la sesión va a ser el día de la sesión sin perder tiempo, que sea directa o telepática. La tercera persona de soporte puede ser cualquier persona. Puedes elegir entre vuestros amigos o parientes o hasta desconocidos. Entonces, la tercera persona que vos choisireis puede ser un parente, un amigo, la persona que vos choisísseis, peu importe. Y esta persona puede ser la prueba de inducción de las dos formas para probar su susceptibilidad hipnótica. Si no tenéis a nadie o no queréis que nadie que vosotros conocéis haga la hipnosis para vosotros, podéis hablar luego conmigo para que yo contacte un colaborador para hacerlo. En cualquier caso, para reservar cualquier tipo de cita en francés, tienes que contactar con Aurore Chevalier primero. Es importante que cuando reservéis cualquier tipo de cita, os llegue un correo electrónico con los datos de vuestra cita, fecha y horario. Si no llega este correo, significa que por alguna razón la cita no ha ido en Porto, no está bien, no se ha hecho. Entonces, en el caso de reservar una sesión de regresión hipnótica, es obligatorio, después de reservar, pasar por el sitio de Paypal, vais a encontrar el enlace abajo de la reserva. Entonces, hay que pasar por el organismo Paypal, que habrá el lien justo en bas de la página. Porque el sistema es automático. Y si no agrega un pago a una reserva de sesión, automáticamente la borra, la cancela. Aunque os haya llegado por correo electrónico los datos de la cita, pero el pago es la que la confirma. Si después de haber reservado cualquier tipo de cita, no os llega este correo, significa que algún dato obligatorio no ha estado puesto y entonces no ha salido la cita. ¿Puedes repetirlo? Porque se ha cortado un segundo, por favor. Ok. En el caso de la reservación, vos habréis notificado que no habréis recibido de recibirlo en el e-mail, es que un elemento que l'on vous demande obligatorio ha sûrement été mal integrado al sistema. Sufrirá de recommencer. Pues es todo, porque cualquier duda, cualquier duda, perdón el italiano, se me ha escapado una palabra italiana, cualquier duda, cualquier pregunta, podéis siempre escribir, y si es en francés, por favor, a Aurore Chevalier. Gracias. Si vous avez un doute, une question, n'hésitez pas a passer par moi. Merci. Par moi, Aurore. Merci. Adiós. Ciao.